11.37 minutos de la ciudad de Buenos Aires, Hernán Casciari está con nosotros. Y no es viernes. ¿Cómo estás Hernán? Bien, muy bien, muy bien. Estoy acá un jueves porque pude conseguir que viniera hoy a acompañarme al personaje de un cuento mío. Wow. Yo voy a contar un cuento donde va a haber un personaje. Le quiero ver la cara mientras vos hablas. Bueno, va a pasar. Sin hablar, no saludamos nada. Es un cuento que ustedes conocen, un cuento del que quiero contar. Muy poco lo contaste. El cuento de mi infarto me parece que lo conocen todos. Ah, ese sí, es uno de tus hits. Pero el lado B de ese cuento está muy poco contado y me parece que es un gran momento para contarlo. Sobre todo porque hay una sensación de que los personajes secundarios en las historias no tienen mucho para contar. Y a mí la propia vida me dio una lección a ese respecto. Yo tuve un infarto, ustedes saben, en diciembre del 2015. Gracias a eso me quedé a vivir en la Argentina. Y gracias a eso estoy haciendo una columna con ustedes todos los viernes, desde el 2016. Un infarto que me dio de sopetón a los 45 años, que casi me muero. Yo estaba alquilando una casita en Airbnb y los dueños de esa casa me salvaron la vida. Me subieron un auto, llamaron un patrullero, me llevaron al hospital, hicieron una cantidad de cosas tremendas para que yo no me muriera sin conocerme. Eras el inquilino. Yo era el inquilino. Nos habíamos visto un día antes donde me dieron la llave de la casita de huéspedes y nada más. Ya habías pagado vos. Y bueno, eso se paga por paypal antes, o sea que ya estaba todo pagado. Ah, sí, pero imagínate la review horrible que le va a dejar si se muere. La evaluación pública que tenés que hacer de él. No lo hubiera hecho él tampoco. El tema es que me salvé, me quedé a vivir en la Argentina. Y un año después, exactamente un año después, el 6 de diciembre del 2016, con Julieta dijimos, vamos a visitar a esta gente, a Montevideo. Y fuimos a visitar a esta pareja de Montevideano, Javier y Alejandra. Y también fuimos a contarles algo que no sabía nadie todavía en mi familia, que era que íbamos a ser papás. Quisimos contárselo a ellos antes que a nadie. El día que yo me infarté en la casa de esta gente, hacía 8 días que la conocí a Julieta. Hacía muy poquito. Y esta gente me salvó la vida y además generó que la relación con Julieta fluyera y que íbamos a tener una hija. Llegamos a la casa donde me infarté. A mí me dio un cosquilleo cuando llegamos, un año después, porque me podía haber muerto ahí un año antes. Javier y Alejandra tienen un caserón enorme en un barrio muy concheto de Montevideo, que se llama El Prado, con una pileta olímpica, con cuatro perros, con obras de artes y muebles caros. Y tienen una casa de huéspedes atrás del jardín. En esa casa de huéspedes que alquilé por Airbnb, yo me infarté. Javier además es descendiente del prócer máximo del Uruguay. Se llama Javier Artiga. Sin embargo, son gente muy sencilla, son gente muy accesible. Esa es la primera gran diferencia que hay entre Argentina y Uruguay. Aunque tengan mucha plata los uruguayos o vengan de familias patricias, no saben ser conchetos. Les cuesta un montón el conchetaje al uruguayo. Cuando fuimos esa noche a contarles que íbamos a ser papás, se pusieron muy contentos, se emocionaron. Me abrazaban, me acuerdo, le tocaban la panza a Julieta. Después la charla empezó a fluir como si nos conociéramos de toda la vida. Hacía el mismo calor que un año antes, era diciembre. Y yo me di cuenta de que no éramos amigos de esa pareja. Ni la noche del infarto éramos amigos, ni tampoco un año después. De hecho, era la segunda vez que nos veíamos en la vida. Entonces Javier nos empezó a contar sobre ellos. Claro, ellos sabían mucho de nosotros, pero nosotros no sabíamos de ellos. Solamente sabíamos que me habían salvado la vida un año antes, que me habían llevado en su auto al hospital, que habían movido cielo y tierra para que me atendiera la salud pública uruguaya, que eran mis ángeles de la guarda, pero nada más. Y cuando Javier empezó a hablar, supimos que eran personas muy especiales. Alejandra era funcionaria en Montevideo, y no me acuerdo de qué trabajaba Javier, pero iba y venía por todo el mundo. Digamos que era un alto directivo de una empresa a la que voy a llamar Multinacional A. Y como pasa siempre cuando te va muy bien en los negocios, un día lo contactaron de la competencia, a Javier, de la Multinacional B, y lo tentaron para que se pasara a sus filas. Le ofrecían el doble de plata, beneficios. Seguramente Javier me explicó todo esto con más claridad, pero a mí me cuesta retener la jerga de los trabajos que dan plata, así que no sé bien. Pero era algo así. A Javier le llevó tres o cuatro noches decidirse. Pero finalmente un día se levantó de la cama temprano, se vistió, se hizo un chequeo para incorporarse a la nueva empresa y renunció a su trabajo de toda la vida. Sus jefes trataron de convencerlo, le dijeron que estaba loco, todos trataron de hacerlo cambiar de idea, pero Javier estaba decidido. Firmó su renuncia en la Multinacional A y volvió a su casa antes del mediodía. Esto fue un viernes. El lunes por la tarde Javier tenía que firmar contrato con la Multinacional B, donde lo esperaba una participación en las ganancias y un montón de cosas que no entiendo. Pero el lunes muy temprano sonó el teléfono. Era el médico de la nueva empresa, con malas noticias. Javier tenía una insuficiencia renal crónica. Javier nos contó esa noche que desde el momento en que el médico lo llamó para darle la noticia, le cambió la vida, de un día para el otro. Nunca más un viaje ni de trabajo ni de placer. Desde ese día y para siempre, Javier debería filtrar su sangre tres veces por semana. El mismo lunes, el contrato con la Multinacional B quedó sin efecto porque no les interesaba un directivo enfermo y tampoco pudo hacer uso de la obra social del trabajo anterior porque había renunciado el viernes. Desde ese día, el futuro que habían soñado Javier y Alejandra se vino abajo. Los amigos desaparecieron, empezaron a usar los ahorros para pagar médicos y la casa enorme que tenían se convirtió en un gasto imposible. Javier ya casi no tenía fuerza, las sesiones de diálisis le consumían la energía, estaba acostumbrado a un ritmo de vida lleno de reuniones, de hoteles, de viajes y ahora ya no sabía qué hacer. En las horas muertas empezó a diseñar una aplicación para unir a los centros de diálisis del mundo con sus pacientes a ver si por ahí podía viajar gracias a eso, pero nadie le quería financiar el proyecto. Los agentes inmobiliarios le recomendaban vender la casa gigante y alquilar algo más chico, pero ellos no se querían rendir, por lo menos no tan rápido. Entonces una tarde, como último recurso, pusieron en alquiler la casita de huéspedes por Airbnb, esta plataforma que se dedica a la oferta de alojamiento entre particulares. Subieron fotos de la casa a internet, después pusieron un precio alto en euros y se sentaron a esperar. Era arriesgado meter desconocidos en su casa, pero ¿era eso o darse por vencidos? Primero cayó un brasilero, que se quedó una semana y les taponó el baño al segundo día. Después vino una pareja de Canadá con un nenito hiperquinético que les hizo mierda una mesa vintage. Después llegaron unos ingleses que al irse publicaron una queja en Airbnb por los perros del jardín y eso les bajó el puntaje en la plataforma. Cerca del verano aparecieron unos hippies holandeses que estaban recorriendo el mundo y que se robaron los servilleteros. El quinto huésped fue un escritor argentino que apareció una tarde de diciembre con su novia nueva y al segundo día se les infartó en el living. El quinto huésped fui yo. Nosotros éramos los personajes secundarios de la historia de Javier. Julita y yo solamente conocíamos el lado A del disco, nuestra propia historia, pero el lado B, la historia de ellos, era mucho más interesante porque cuando los conocimos ellos venían en caída libre desde hacía dos años. Ellos venían de mal en peor. La enfermedad inesperada, el desempleo, las sesiones de diálisis, los ahorros cada vez más escasos, la idea arriesgada de hospedar desconocidos y cuando ya nada, nada les podía salir peor, un gordo se les infarta adentro de la casa. ¡Pobre gente! Ellos nos contaban todo esto un año después cagándose de risa y nosotros teníamos el corazón estrujado, no nos reíamos, no podíamos creer tanta mala suerte, todas esas desgracias. Entonces los interrumpimos a Javier y Alejandra y quisimos saber si seguía Javier sin trabajo, iban a vender la casa y sobre todo los podíamos ayudar en algo. Nos dio vergüenza un año después estar ofreciéndoles ayuda, tendríamos que haberlo hecho antes. Entonces Javier nos dijo que ya los habíamos ayudado y me dice ¿Vos te acordás Hernán que al día siguiente de tu infarto cuando estabas internado recibiste un mail? Claro que me acordaba yo, si a veces lo cuento en mi anécdota del infarto. Yo estaba todo entubado en el hospital, me vibró el teléfono, era un mail automático de la plataforma Airbnb, me pedían una evaluación pública de mis anfitriones en Montevideo, se lo piden a todo el mundo, es un mail automático. Entonces yo desde el hospital hice una reseña medio graciosa que se viralizó mucho. Ponía excelente vivienda para huéspedes con propensión al infarto de miocardio, la zona posee comunicación directa con el hospital, Javier y Alejandra se convierten en ángeles de la guarda, una cosa muy chistosa. Y la publiqué en Airbnb. Entonces Javier me dijo, a esa reseña tuya la leyó el dueño de Airbnb, Joe Gebbia. Yo no lo podía creer, Joe Gebbia es el millenial más rico de Estados Unidos. Fundó Airbnb cuando estudiaba en San Francisco y ahora la empresa le está haciendo estragos a la industria hotelera de todo el mundo. Airbnb recibe 6 millones de huéspedes por año y todos dejan una evaluación pública. Lo miré a Javier y le dije, ¿vos me estás hablando en serio? Y Alejandra me hacía que sí con la cabeza. Y entonces sacaron una tablet y me mostraron un video de Joe Gebbia dando una charla TED donde nombraba el caso de un anfitrión uruguayo que había salvado de la muerte a un huésped argentino. Con Julieta no podíamos creer lo que veíamos. Esa charla TED ocurrió en Vancouver, Canadá, dos meses después de mi infarto. Entre los asistentes a esa charla estaban Bill Clinton, Steven Spielberg, que se cagaban de risa de mi reseña. Le pregunté a Javier cómo había conseguido Joe Gebbia esa foto nuestra porque había puesto una foto nuestra en la charla TED. Y me dice, Javier, Joe Gebbia vino a mi casa, Hernán. Y entonces nos explicaron que Joe Gebbia, un magnate norteamericano millenial, había leído mi evaluación pública y el 31 de diciembre del 2015, mi infarto fue el 6 de diciembre, aterrizó en Montevideo y se quedó en la casa de Javier Alejandra, les tocó el timbre, y les alquiló la casita de huéspedes, el dueño de Airbnb, y les preguntó si la historia que habían salvado un huésped era verdad. Y se quedó el multimillonario una semana viviendo con ellos. Joe Gebbia se hacía el desayuno en la casa de Javier, miraba la tele, salía a pasear por Montevideo, a la tarde se encontraba con Javier, charlaban. A los tres días yo de Gebbia ya era parte del paisaje, le iba de comer a los perros, se hizo amigo de la familia. Y una noche, en una sobremesa, Gebbia le preguntó a Javier si le gustaba viajar, justo a Javier. Y Javier se animó a contarle que le habían detectado una insuficiencia renal crónica. También le contó a Gebbia que había creado una aplicación para conectar pacientes de diálisis de todo el mundo. Gebbia le preguntó si había tenido suerte con ese emprendimiento. Javier le dijo la verdad, nunca conseguí interesar a nadie, no tengo un mango. Esa noche de enero del 2016, a Gebbia la idea de Javier le pareció increíble y le ofreció asociarse. Le dijo, si un huésped de Airbnb tiene una enfermedad X, tu plataforma podría conectarlo con un anfitrión que ofrezca una casa adaptada a esa enfermedad. Javier abrió los ojos como el dos de oro. Era una idea simple y genial que cuajó en menos de 30 horas. Gebbia mandó un mensaje de WhatsApp a sus socios y a los 10 minutos a Javier le llegó un contrato por mail desde San Francisco y en menos de dos semanas, Conectus Medical, la plataforma de Javier, recibió financiamiento por más de 3 millones de dólares. La noticia apareció en los medios internacionales, pueden buscarla en Google ahora mismo. En 2017, Conectus, la empresa de Javier, se convirtió en la startup más exitosa de Uruguay. A Javier y Alejandra la vida les cambió por completo, empezaron a viajar de nuevo. Javier pudo hacerse diálisis en diferentes lugares del mundo, gracias a esta aplicación que era de él. Y al regreso de uno de esos viajes, sonó el teléfono en su casa de Montevideo. Habían conseguido un donante compatible para su riñón. A principios del 2018, a Javier lo trasplantaron, con éxito, y ahora está sano. De todos mis cuentos, de todos los cuentos que escribí, este es el que más me parece mentira. Parece hecho por un guionista malo. Yo sé muy bien que cuando las películas terminan con todas las tramas felices, esa película es una garcha, lo tengo clarísimo. Pero esto no es una película. Y pudo haber terminado mal, de verdad, muy mal, porque la tarde de mi infarto, cuando Julieta fue a buscar ayuda, justo a esa hora, Javier y Alejandra estaban a punto de darse por vencidos. No tenían por qué ayudarme. ¿Qué les importaba el drama de otro? Si el de ellos, su propio drama, era enorme. Y sin embargo, me subieron un auto, le gritaron a un patrullero, donaron sangre, me salvaron la vida. Es tan fácil salvar a otros cuando vos ya estás a salvo. Pero Javier y su esposa, los personajes secundarios de mi historia, no estaban a salvo. Ellos aparecieron, veloces y generosos, en el peor momento de sus vidas. Muy bien. Todo es genial. Todo es genial. Y esta vez es más genial que nunca, porque encima trajiste un actor que va a ser de Javier, me parece increíble, boludo. Me parece ya te fuiste a la mierda. ¿Hasta qué punto va a llegar esta mentira, de verdad? No sé. O sea, ¿hasta qué punto lo vamos a dejar seguir con esto? Todo sale a la cabeza que hacía él, pero ahora cuando trataste a un actor es un paso más. Un actor uruguayo. No se infartó, no conoce Uruguay. No, 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 realmente es genial todo. No es alucinante, de verdad. Impresionante. Porque esto no es literatura, esto es una cosa que pasó de verdad. Es impresionante. Lo que le pasó a él es alucinante. Buen día, Javier. Buen día. ¿Es verdad todo esto? Yo estoy emocionado, cada vez que lo escucho me emociona. Sí, te vi, te vi. Sí, me emociono cada vez, lo escucho, sé cómo va a terminar y me emociona igual. Es verdad, pasó en esa secuencia, estábamos muy mal, muy mal. Y él sin darse cuenta nos dio una mano gigantesca que hace que hoy yo también esté acá. O sea, porque por esas vueltas de la vida enseguida me trasplantaron. Una cosa que yo estuve esperando por casi cuatro años. Y yo le decía hoy, antes de salir al aire a Hernán, esto fue como una cadena de milagros. O sea, fue como, yo te fui ayudando a vos, vos me fuiste ayudando a mí y hoy estamos acá. Lo que pasa es que el condimento de se infartó, más allá de cómo lo cuenta Hernán, que también es genial, obviamente. Pero igual hay hechos concretos que son increíbles, que son, este se te infarta, alguien de Airbnb pone a reseña graciosa. Porque si él solamente hubiera puesto la ayuda no pasaba nada. La lee el dueño, el dueño decidió ir ahí, son un montón de cosas increíbles. Pero aparte debe haber un millón de reviews por día. O sea, que le haya llegado esa es fruto de que alguien la leyó en otro idioma. Claro, además. Les puedo contar la interna. Esa review llegó al director para América Latina, que es un español. Y él la dijo, esto es espectacular para que lo lea Joe, en una charla TED en Vancouver. Claro, que estaba preparando. Era la historia que él estaba buscando. Se alinearon los planetas. Claro, se alinearon. Entonces le vino perfecto para contarlo en Vancouver y decir, dense cuenta que lo que nosotros generamos es confianza. Si Hernán le hubiese pasado a un hotel, se hubiese muerto. Claro. Como pasó... Le recontra sirvió. Como pasó en una casa, le salvaron la vida. Entonces, obviamente los niveles de Airbnb subieron. ¿Y cuando fue el chabón te dijeron, mira, va a venir el dueño de Airbnb? No, no, no. ¿O se reservó con su nombre y cayó? ¿Cómo fue? Esto fue así. O sea, yo cuando terminó lo de Hernán, que pasó el 6, nosotros decidimos irnos para afuera a tomarnos unos días. Porque habíamos quedado realmente saturados. Llegó Chichita a la casa de él. Llegó Chichita a un quilombo. Se quedó Chichita como cinco días en casa. Fue una cosa maravillosa. Cuando nosotros decidimos irnos para afuera unos días a descansar a Playa Verde, el 31 de diciembre me llega un mail por la plataforma de Airbnb. Y me dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Joe Guevia, cofundador de Airbnb. Me gustaría conocerte. Y yo siempre digo lo mismo. Si vos te llega un mail un 31 de diciembre de un tipo que es multimillonario, te llega un mail de Mark Zuckerberg. El 31 de diciembre. Si esto es joda. Lo tiraste a mi mano. Esto es joda. 31 de diciembre. Claro, si en algún momento me hubiera que ponga mi duda de tu cuenta bancaria. Claro, dije no. No, dije eliminalo. Le dije a mi esposa, yo iba manejándolo. Le dije, toma, Alejandra, contéstalo vos. Alejandra le contesta y le dice, bueno, sí, vení cuando quieras. No hay ningún tipo de problema. Y los gringos se toman tan a pecho estas cosas que ese tomalo cuando quiera fue, bueno, consigo un vuelo y salgo para ahí. 31 de diciembre. O sea que pasó noche buena viajando para llegar el primero de enero a las 10 de la mañana a mi casa. O sea que me cago en las vacaciones. Literal. O sea, yo llegué a Playa Verde y a las 7 de la mañana no pude tomar nada, me tuve que volver. A esperar a este tipo. Y le iba a buscar si es realmente un multimillonario. ¿Puteaste? ¿Qué no había puteado? Imagínate. Había salido del parco de este. Quería descansar realmente. Y me cae este otro. Que aparte la casa había quedado patas para arriba, la verdad. No teníamos ni café, ni leche, ni agua. No teníamos nada. No se para para recibir. Entonces el tipo de repente todavía le erró en el horario y cayó una hora antes en un taxi. ¿Qué edad tiene? 37. De repente lo vemos ahí, viste, parado con un taxi y estaba con un sombrero de paja. Gringo. Gringo, sombrero de paja, rubio, ojos claros, bermuda de tipo toalla, herring tipo negra, soquetitos y championes. Vos 7 no puede ser nunca el multimillonario. Este me va a clavar con algo. Entonces lo dejamos pasar, viste. Bueno, sentate, se sienta en el sillón. ¿Qué? Venís a buscar. Bueno, mirá, en realidad lo que quiero, todo en inglés. Lo que quiero es que me cuentes la historia de Hernán. Le contamos toda la historia. Bueno, perfecto. ¿Y ahora qué querés hacer? Me quiero quedar 10 días, me dice. Y yo dije, ¿dónde? ¿En dónde te querés quedar? En este sillón me quedo igual, no hay ningún problema. Y yo dije, no, este tipo que es el multimillonario. Ya sabías quién eres. Claro, ya después de toda la historia ya me di cuenta que era verdad. Entonces dije, bueno, tal. Mirá, no, te damos el dormitorio. Pero lo único que te quiero preguntar, dije yo, ¿vos avisaste a alguien que estabas acá? Porque llamás a la embajada, a algún lado. Porque yo dije, lo llegan a secuestrar. Claro. Le llega a pasar algo. Otro infarto. Al primero que vienen a buscar es a mí. Y el tipo me dice, yo ya, viste, pensando, después de todo lo de él, pensando, no jugaba más adelante. Entonces me dice, no, no, yo no quiero que se entere nadie. Quiero pasar solo. O sea, otro clavo más no puede ser, ¿no? Otro Cassiari. Claro. Entonces me dice, no, no, me quiero quedar acá, aislado de todo. Y se quedó 10 días en casa. ¿Y qué hacía? Nada. No hacía nada. Leía. Salía el jardín. Leía reseñas para otra charla. Y de repente se conectaba y estaba de repente ocho, nueve horas conectado, escribiendo, encerrado. Y de repente, en el horario, porque obviamente trabajaba con San Francisco, estaba a 10 horas. Entonces trabajaba a horas que no entendías nada. De repente en la madrugada el tipo estaba trabajando. Pero aún así era un tipo muy sencillo. Sí. Muy sencillo. Un día me dice, vamos a organizar una fiesta. ¿En dónde? Acá. En tu casa. Para mañana, dice. Está, pero acá por lo general las fiestas se organizan con un medio de anticipación. No. ¿Y a quién invita? Este tipo piró. A Taylor Swift. Este tipo está loco. Entonces me dice, no te preocupes de nada que yo lo organizo desde Estados Unidos. Vos decís, esto ya está formando parte de una película, una cosa muy extraña. ¿Y? Entonces, digo, bueno, tal, haz lo que quieras, yo qué sé. Yo estaba dializándome, no sé si saben lo que es dialisis, pero es obviamente el tratamiento donde te filtran la sangre, lo que no cumple. Te tiene que enchufar con la gente a cuatro horas. Exacto, te conectan, te pulsionan cuatro horas, tres veces por semana. Es el laburo que deberían hacer los riñones, pero te lo hace una máquina. Exacto, te lo hace una máquina. O sea, no estabas en tu mejor momento. No, no estaba en mi mejor momento. Y en ese momento me llaman desde San Francisco y me dicen, hola, ¿qué tal? Señor Javier Artigas, sí. Y, mire, lo quiero invitar a una fiesta que se va a hacer en Montevideo. Hay que llevar algo. Y, claro, una fiesta que se va a hacer en Montevideo. ¿Y dónde me llamaste? De San Francisco. Y yo digo, pero la fiesta es en mi casa. Ah, olvídese, no le dije nada. Pum, me cortó. O sea, ¿te das cuenta del nivel de lo que llegan los tipos? El tipo desde Montevideo había organizado una fiesta, lo estaban organizando desde San Francisco. El nivel increíble. Por Dios quiero saber si se hizo la fiesta. Se hizo la fiesta, 150 personas. No, ¿qué es eso? Eran anfitriones de Montevideo. Ah, mire. Pero los juntó en una tarde. Tocó de vinaguetas todos. La llevaron. Todos, llevaron todos. Eran cuatro camiones en la puerta de mi casa parados con catering y eso, lo otro. Todos movidos desde Estados Unidos. Esa misma velocidad para hacer el contrato cuando te asociaste con él. Es verdad, los diez minutos te llevó el contrato. Mirá, en realidad, yo le dije, mirá, le conté lo que estábamos haciendo y él me dice, mirá, me interesa la historia, déjame hablar con la gente de comunidades. Al otro día de mañana, cuando nos vemos, me dice, anda tu computadora acá y tenés que ver algo. Yo, viste, dije, bueno, está, no sé, me querrá pagar algo más de lo que, entonces, este, o no me querrá pagar, no tengo muy claro. Entonces, leo el contrato y era un contrato. O sea, un contrato donde él invertía, fue nuestro primer inversor. Él me decía, a partir de ahora, lo que vos tenés que hacer es que pacientes reciban a pacientes, enfermeros reciban a pacientes o doctores reciban a pacientes. Y es el formato, el modelo de negocios que tenemos hoy. En la compañía nuestra no trabaja un doctor, yo le venía diciendo a... Son todos pacientes. Son todos pacientes. Que se hablan con pacientes, entonces entienden todo. Y es muy loco, porque de verdad, pueden viajar todos a donde quieran, porque hay alguien esperándolos, sabiendo cuál es su problemática, cómo tienen que dializarse. Claro, cómo conseguir los medicamentos, las cosas, el diálisis, el lugar. Claro, o sea, vos te vas a Suecia, listo, hay un sueco que es local. Vas a Suecia, ya te digo, porque yo me dialicé en Suecia. Lo que le damos al paciente es la posibilidad de que se aloje en un lugar donde haya un doctor, una enfermera, que conozca de la problemática, de la patología. Eso es lo que estamos brindando a través del paquete. Que puedes ir tranquilo a otro lado, aunque no conozcas el idioma, aunque no sepas nada, que hay algún tipo que sabe lo que te pasa. Mi página es conectusmedical.com, conectus con doble. ¿Y terminaste amigo del... Tenemos un grupo que se llama Hey Family, sí. Con Joe Gebbia, sí, sí. Cuando a mí me trasplantan, el 9 de agosto del 2017 me trasplantan, mi viejo se murió de la misma enfermedad el 11 de agosto de 1988. Y el de chico a mí me decía chiquilín de bachín. Y yo nunca supe que era chiquilín de bachín. Y el día que me trasplantan, yo entre morfina ahí, estaba muy jodido, muy dolorido. Viene el nefrólogo, que se llama Gerardo Pérez, y me dice, yo te voy a venir a tocar unos tangos, en dos días te vengo a tocar unos tangos, para que se te pase. El 11 de agosto, cuando se cumplían 29 años de la muerte de mi viejo, él viene y yo le había pedido que me tocara a Dios no Nino. Y me dice, te voy a tocar a Dios no Nino, pero déjame buscarte algún tango más. Y él empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y me dice, te voy a tocar un tango de Piazzolla, que no es tan conocido, pero te va a gustar. Y me dice, te voy a tocar chiquilín de bachín. Y me dijiste, no sabías lo que era. Y en ese momento, yo supe que estaba yo, estaba mi esposa, y mi viejo revoloteando en esa sala. Ahí está, ponete el auricular para terminar de quebrarte, tenemos un poquito de la música, pero es espectacular. Tremendo. Toda esta historia es increíble, todo lo que estamos escuchando con Hernán. Es como una fábula extrañísima, con moraleja más muy cerrada. Es todo lo que no me gusta. Todo lo que no me gusta de una historia... Es decir, si fuera ficción, es lo que decís vos. Es malísima. Es malísima, pero el hecho de que sea verdad, de que sea real, de que de verdad se pueda contarle a un chico de 7 años que una persona es generosa sin pedir nada a cambio y que eso le cambie a la vida realmente, porque no lo está buscando, porque está en otro lugar. Eso que ha dicho tanto, tantas veces el catolicismo y que nunca terminamos de entender, porque no hay en realidad una confirmación empírica. Hacer al bien sin mirar a quién y todas esas pelotudeces a veces cuaja en un lugar y cuando cuaja te da esperanza también. Gracias por venir. Cambio la vida. Gracias por venir a los dos. Espectacular. Y la verdad, es el mejor chivo encubierto Airbnb que Airbnb. Es impresionante.